Hola amigos, bienvenidos a su canal con Super Glow. Vean la mani que traigo hoy, es de Toy Story, veanla como se ve. Espero les guste y pues los materiales que vine ocupando vienen siendo un pincelito, viene siendo un estilógrafo blanco, uno rojo, ocupe uno negro, ocupe este azul de Jafra que viene siendo el Blue Bell, ocupe este que viene siendo el 225 verde seco, ocupe este de fondo, como vieron aquí tengo en fondo este de Deniz que es un glitter, de base ocupe esta base super vitaminada de Bisú, este otro esmalte de Bisú, el 265 duquesa, ocupe este 213 gladiola, ocupe este Bisú Gloria 266 y ocupe este que viene siendo un rosa muy bonito, no me dice el nombre aquí, ocupe este estilógrafo amarillo y ocupe este blanco de París para estas uñas. Y para finalizar vamos a ocupar nuestro aceite botánico de almendras y yo voy a ocupar este Top Quote que viene siendo un tratamiento básico secador de esmalte. Y pues los dejo con el videíto, deseo les guste la mani, veanla aquí se ve, entonces vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.